Eso sí Juan, juega de peso Juega de peso, juega de peso ¡Pero apreten la ulti, apreten la ulti, apreten la ulti! ¡El tiempo! ¡Dios mío! Casi se está acabando Echa madre No puedo jugar Sí Sí ¿Yo me te jodí de peso? No, no puedo No, no puedo No, no puedo Sí aligieron todos los personajes Sí Es mío Sí 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 Yo creo que nadie de ellos tiene golpeado Hay un poco atrás Madre mía Más o menos Están ganando tiempo ellos Si pero se le pegó uno No pueden esconderse Ellos tienen los tierras, matan, eh Tienen nano y tienen Mei Está maravilloso Están ganando la carta Equipo asesinado Me los encontraré Chequeas una fuerza, venguido Lo mataron Vuelve a venguido Juego venguido Trataré de enfocarme más en la En la Ashe Y en los soportes Ustedes tratan de ir por main No, bueno puede ser, eh Más o menos Llegando Llegando No hay No hay No hay Hay que jugar más con Kano, ¿no? Tengo un pick Vamos a jugar con trans No, con calma todavía Con calma por la main Que va, puede apretar blue Puede apretar blue, estoy con la main Ya, ya, calma No, no puedo con la Ana, tengo luz encima Que madre Me mata Necesito que se enfoque más en el Sinjata Por el trans Sí, con calma, para atrás, para atrás, para atrás Para atrás, para atrás, estoy muy bien Me lo contienen con trans Ya, A1 O sea, maté de gana Ahí está la gana No Loan Va a tirar ulti, va a tirar ulti Sáname Sáname ¿Y el nada, noble? ¿Qué es la perda? ¿Qué es la perda? ¿Qué es la perda? ¿Qué es la perda? No Me mata, juega de pez No Eh Puntuación Dos Acero Cambiando de lados ¿De verdad eso te preocupa? Eh Eh Juan, juega de pez ¿Qué opinas de un bastión? ¿Qué opinas de un bastión? Yo mata, juega de pez No, que te juro, que te juro, que te juro ¿Qué te juro? ¿Qué te juro? No sé si es la perda No sé si es la perda En este momento tenemos un repósito en común Eh Vale, hágame ¿Qué opinas de un bastión? ¿Qué opinas de...? Un bastión Un bastión Un bastión Un bastión Un bastión Un bastión Baptiste Ana ¿Entonces voy a jugar de pez o voy a jugar healer? De pez ¿Este? Pero ya eligieron de pez ¿Qué opinas de un bastión? 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 No, Ari, cámbiate Mejor así, la verdad Sí, porque acuérdate que yo tengo la rotación de... De lifefeeder aquí con... Con las alturas Puede ser Ah, bueno, 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 bueno ¿Estamos listos, po? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Sí, estamos listos Sí A ver si tenemos... Si tenemos mejoros acá adelante Bueno De acuerdo a que os digo Se pega arriba Sí, no entra Estoy jugando arriba Juega poco más atrás Juega más atrás Juega más atrás Entretando Juega, serpo Ok, dejemos la parada Tremenda rotación Bajan a crecer arriba Está bien Están jugando Están jugando Están jugando No, 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 no No, 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 no No, 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 no. No, 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 no No, 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 no No, 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 no Están conmigo ¿No? Sí, eres marido, marido Ay, me encanta como vas a telegraciar Y si nos vamos todos a dormir Ey, que buena rotación, bo Que me va a rebro, voy a jaser ¿Saben qué debieron haber hecho? Los debimos haber puesto al contrario Para jugarle es lineal No sé por qué se quedaron allá abajo Si ellos no iban a caer por arriba Ya, eh Tienen sombra, arriba a la derecha Muchachos, bien serio Sombra atrás ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Cuidado Sombra atrás Pero con el escudo Me rompé el escudo Sombra atrás Sombra atrás Sombra atrás Dios mío Esperen al tanque Esperen al tanque Esperen al tanque Esperen al tanque Tengo una, ¿no? esta con el jugo, no? no, romo, pero lo estoy diciendo no muero bueno, dile que... que ya... es que si, es una meta de tiempo estar escribiendo jajajaj mal ahí que me falta irnos, a ver si me sembra no ya, pero la cargamos ok quitamos la error por ejemplo eh, dile que hay un break un break de... un break de... para conversar, para conversar entre nosotros no es que break si, yo, yo no no recuerda también que yo no vamos a participar en el torneo jajajaj jajajaj ¿cabe no? ¿que si Jace va a participar con ese equipo en el torneo? no, yo creo que no no, porque si es el anfitrión en el torneo yo no creo que acuerde nada puedo practicar jajajaj me da rabia porque me han dicho, ¿cómo es? este equipo, no este equipo no dice nada, este equipo es retirados su madre no creo que ellos estén tres jardines, la verdad no lo siento no lo siento si, siento que el problema está en nosotros también también pero ya queremos meter andando si ¿ el paulán entre el otro? quien se fue? el argentino ya se fue paulán jajajajaja y ahora que pone Jacer de DRIP no se fue ahora, no dijo nada no, ya se fue paulán no dijo ni chao Déjame ver si consigo aquí a mi compañero. ¿Ya está? Sí, a ver si sí está. Bueno. ¿Tú crees que la serie nunca llegó, hermano? ¿Pero era ahí o no era ahí? Hombre, loco. A ver. La próxima juego, juego, juego de support, ¿verdad? Ya vamos a jugar, vamos a, o sea, con posición así y a compro. Yo tengo un huevo de subana y que no huevo de vaina rara, que huevo de no sé, yo no voy a jugar, o sea. Huevo de vaina de confort. También si está en el otro disco, ¿verdad? No, no está. No, 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 no. Tienes tres minutos, tienes tres minutos, ya se gastó el primer minuto. No, ¿a quién le había pasado eso en el... ¿A quién le había pasado esa, hermano? Como, ey, como, ey, se ataron los... Un minuto, esperando a un man que se fue a pecar, hermano. Dejad con ustedes. La madre, yo. ¿Para quién va a decirle, por cuando? Estoy intentando contactar a Yocho, ahora, bro. A ver si no puedo decirle, hermano. Pero, ey, este sistema, este mano no te digo nada. Nada más fue ya. Me estabas diciendo muchas cosas. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Eso es malísimo. Y... Pero él no hablaba, bro. Pero me está hablando a mí. Pero es que si vas a decir algo malo, es que si vas a decir algo malo, no lo vas a decir, claro. Pero... Sí, él me estaba diciendo eso. No, no es eso. Es que él no decía nada. O sea, nada. O sea, no decía nada. Él lo estaba diciendo. Él está intentando. Sí, sí, algo, bro. Pero es que... La venera... O sea, todo se le fue abajo desde la primera partida. Lo primero que él dijo. Ripper, Hanzo. ¡Soldado! Ah, pues yo me lo quité después, amor. Lo quité después. Sí, pero ya cuando te lo quitas ya habíamos perdido. Ah, caray. Entonces él me está diciendo ese malo. Es que no le había escuchado. No, él me está diciendo. Ah, ya te entendí. O sea, yo no le había escuchado. Sí, ya te entendí. Yo dije, ¿qué huevo, qué huevo, qué huevo? Yo dije, ¿qué huevo, qué huevo? Y que, no sé. Y yo, ¿qué huevo a Soldier? Y después dicen justamente. Después ya con usar la partida. Pero es que igual... ...también en un scrimon tú puedes poner más tiempo. Y eso usted no lo sabe. Sí, puede scrimon, entiendo, entiendo. Este mal no contesta, bro. Y, y, y. Ya, y, y. ¿Quién lo que llamó? ¿Quién lo que llamó? ¿Quién lo que llamó? ¿Competitivo, huev? Sí. ¿Y cómo quién es, hermano? Porque si te meto me llamo y me levanto. Yo estaba bien dormido, bro. Yo estaba bien dormido. O sea, bro, bro, mira. Quedamos mal con esta gente ahora. Sí. Aquí fue jubilado. ¿Quién llegó? Buenas noches. ¡Métete ya! No, tengo quiz de física en esta gente. ¡Hue puta! ¿Cuid de física? A las 10 y 40, por ahí, voy y puedo entrar. Uf. ¿Qué, les falta uno para scrim? Sí. Sí. Nada, viejo, me... Tengo quiz ahorita mismo de física. ¿Quién lo que llamó? Dos. Pero no es con galia. Sí. Llama a Chino. Mira a toda esta gente. ¿A quién estás llamando? ¿Ah, sí te ayudo? Chino. Ah, chico. Bueno, si salgo antes, igual vengo, pero bueno. Besitos en el yuppie. No. No hay otra opción, ¿eh? Ah, ¿y este cómo se llama este man? ¿Barleta? Voy a ver. ¿Por la scrim no era a las 9? ¿Qué hora es? Son las 10. Bueno, no era hace una hora. Bueno, pues estamos... Están ya en una hora esperando que aparezca un indio. No, estamos ya en una hora. No, estamos ya en una hora. Voy a llamar a Barleta. ¿Quién? Llámalo para ver. ¿Quién se fue cabreo? ¿Quién se fue cabreo? Aristides. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Eh, voy a ver este que nos falta. No, no, no. O sea, el que se fue cabreo fue el friend de este man. ¿Por qué? Perdimos, literalmente. Pero no, vamos por un 2-partido, bro. ¿Pero quién es el friend de este man? Yo no entiendo, ¿qué pasó? El friend de Sistemita. El paraguayo friend de Sistemita. Ah, el argentino. Bueno, el paraguayo, el paraguayo. El argentino, el argentino. ¿Por qué se fue cabreo? ¿Por qué perdimos? ¡Ah, ese era el argentino! ¡Ah! ¿Pero qué pasó? ¿Por qué se fue cabreo? No entiendo. Perdimos. 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 Y por eso, Sistemita, ¿por qué tú no puedes traer amiguitos que sean varones? No es que hayamos perdido dos seguidos. Simplemente. ¿A quién está llamando? Concho, ¿no? Simplemente perdimos de manera bien estúpida. ¿Y por eso se fue? Sí. Qué bueno que no voy a jugar con ese huevo. No, pero ya me está diciendo que ya no participo en el torrento, sí. Se cabreo. Mira, mira, te voy a dar a claro, Palacio. Mira, no hicieron gap. Ya no hicieron gap. O sea, eso es entendible. Pero que tú te vayas sin decir nada ya. Te vayas muy, te vayas muy. O sea, el mal se fue. Él me está diciendo varias veces a mí. Claro, te va a decir a ti porque si tú eres sufrido, no nos va a decir nada a nosotros. Claro. Claro. Yo te voy a decir la verdad, Sistemas. No, no, realmente no hace falta, porque yo lo entiendo a ustedes y yo lo entiendo a él. Pero, ya. Sí, ambos tenemos un punto de vista, pero es normal. Yo te voy a decir la verdad, Sistemas, mira. ¿Qué vas a decir? Yo entiendo. Yo entiendo. Claro, porque el man en realidad puede ser un buen tanque, un buen jugador. Está cool. Y bueno, según él, él es mucho para nosotros, está bien. Ajá. Él no dice eso, pero ajá. Yo vi muchas falencias de parte del equipo. Yo intenté dar mis calls, intenté jugarle el ritmo. Bueno, está bien. Pero yo le estaba hablando, yo le estaba preguntando. Yo le decía, háblame, ¿qué necesitas? ¿Qué ves? ¿Qué sientes? ¿Qué escuchas? Pero cuando ese punto, ella está cabrón. Bueno. Eso fue el comienzo, eso fue la primera derrota, ¿no? Por eso. O sea, pierde una infalda. Yo no quiero jugar así mi equipo, entonces, ¿no? Yo quiero jugar así, entonces nunca vamos a tener sinergia, ¿no? Perdemos una y me sale la vaina, ¿no? O sea, en verdad se vio que porque no tienes que conocer. Pero. Porque es un equipo, en verdad. El punto de vista está bien, pero el punto de vista también está bien porque él no nos conoce. El único friend de él aquí. No, pero igualmente esto es un compromiso, esto era un compromiso. O sea, igual hay maneras y hay maneras, ¿no? O sea, si tú quedaste para quedar en un torneo. Y perdemos las seis partidas seguidas. Ya tiene que terminar las seis partidas seguidas. O sea, fue así, ¿no? Pero, pero, o sea. Te voy a decir la verdad, sistemas. Yo no jugaré en un equipo con él. El man sigue en el grupo de Overwatch. De Distance. Sí, exacto. Sí. Sí. Voy a flamear, ya vengo. Voy a flamear en el grupo. Ay, alabé. No, no, eso no es necesario, eso no es necesario. No, 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 no. Eso no es necesario, Palacio. Obvio que no lo voy a flamear. Necesitamos alguien aquí ya. Y parece una Paguá. Pero no sé, yo lo conozco hace rato y él es así. Sí. Ah, pero hubiera dicho eso antes que era maricón. O sea, no, pero es que yo, yo confiaba. Yo confía en que íbamos a un buen nivel. Pero una vez que él vio eso, se fue por pinga. Y no hay.